¿Cómo está transcurriendo lo que es Semana Santa en esta locación? Antes que nada, mi nombre es Domingo Valenciano, Inspector General del Cuerpo de Bomberos de Los Atillos. Estamos aquí como medida de prevención en lo que es el operativo de Semana Santa 2024. Hasta ahora, todo ha transcurrido bien. Hemos visto que tanto los mujeres, las personas, los que vacacionan, todo ha transcurrido con su normalidad. Y nosotros, tanto la defensa civil como el Cuerpo de Bomberos, estamos aquí frente al cochinito, preparados para cualquier emergencia que pueda suceder. Estamos preparados para ello.